Minutos finales de esta edición de Viernes de Telediario, la música lo anuncia, llega el momento del básquet. Vamos a hablar de Liga Femenina, de Liga Nacional y de Euroliga también. Bienvenido, señor Luis Chuzo González. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Paola? Muy bien, muy bien. Es viernes, se ve que cierra la semana, ¿no? Es el viernes. Sí, 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 se nota, se nota. Pero muy bien, lo que hay que decir es que ya Rocamora no solamente va a jugar el clásico de hombres de la Liga Nacional, de la Liga Argentina, con Parque Sur esta noche, la Liga Femenina comienza y mañana Rocamora tiene un referente que es histórico, ¿no? Va a jugar con Corriente Básquet a las 16 horas en Forro Carril Oeste, que me trae algún recuerdo. Así que la verdad, muy bien por el equipo femenino de Rocamora que nos representa y que marca tendencia. Bueno, vamos a meternos en la Liga Argentina, ya en la zona nuestra, lo que tiene que ver con Echagüe, que visita a Colón de Santa Fe. Vamos a hablar un poquito de Colón de Santa Fe, un equipo dirigido por Ricardo Becheco. Dejó en la base cuatro jugadores y dejó casi todo el plantel de juvenis. No es la misma realidad de Echagüe. Viene uno a uno, jugó de visita los dos juegos, ganó uno y perdió uno. Ganó en Sunchales, un partido palo a palo, y perdió en San Isidro 73 a 65, en un partido también parejo. En Libertad ganó 87 a 85, y hubo un jugador que la rompió todo, que es Joaquín Ríos, con 33 puntos. Así que para el negro le espera un desafío importante. Va a 0-2, venía de una campaña buena el Atlético de Echagüe, pero este cambio casi el 100% del plantel. Hay un costo que paga. Hay que ver que sale esta noche a las 21.30, van a estar jugando. Bueno, una de las noticias que me llamó mucho la atención es que la NBA puede ser NBA Europa. Bueno, y acá nos detenemos un poquito, porque hay siete equipos que juegan la Euroliga que están de acuerdo que la NBA ponga un pie en la competencia, en la Euroliga, y eso reemplazaría un poquito lo que es la tradicional que estamos viendo ahora, la Euroliga. Bueno, hay un contrato firmado con una empresa, como sabemos siempre, los contratos son de 10 años, donde hay un dinero que pone la televisión más los sponsors, le faltan tres años a esa empresa, pero la NBA desde 2015 viene hablando para tomar la aposta, así como lo hace con la WNBA, con el torneo femenino, quiere tener una pata en Europa. Más allá de que los jugadores vienen y que los jugadores están en... Muchos jugadores europeos y del mundo participan, pero esa pata me parece que refuerza toda una... Ojalá la tuviéramos para este lado, ¿no? Claro, ¿y esto quién lo define? ¿Quién lo resuelve y en cuánto tiempo se definiría? Lo define FIBA Mundial, la Euroliga y la NBA que se han tenido reuniones. Lo que pasa que es extraoficial porque si bien reconoce la NBA que ha avanzado en esto, la Euroliga dice no por el tema del contrato. Pero cada equipo, si dice que se va de la competencia y tiene que pagar 10 millones de euros, va como para quedarse, son las multas que tendría que pagar. Entonces hay que convencer a Real Madrid, al Barcelona y al Vasconia para que se vengan para este lado porque indudablemente debe haber un recurso más importante económico, ¿no? Aparte todos los negocios y todos los derechos que tienen alrededor, ¿no? Olvídate, es algo increíble. Millonario. Es otro dinero, otra, ya me voy a dar, mesa de dinero, ¿no? Importante porque se juegan otras cosas como es la NBA. Bueno, pero dicho de esto nos vamos para arriba y nos vamos a ver al pequeño gigante que tiene que ver con Facundo Campasso. Y acá nos tenemos que detener en Denver Phoenix, que el año pasado, Phoenix, Chris Paul se hizo cargo del equipo y sanamente lo limpió en el playoff al equipo de Denver, que nosotros todos esperamos un duelo diferente. Ahora Campasso se tomó la revancha con Chris Paul, se la complicó un poco, ganó Denver el primer juego y esto no quiere decir nada en más de 80 partidos que van a jugar en la liga, pero Facundo ya le puso su impronta. Facundo tendrá que trabajar porque ya el plantel está completo para ganarse algunos minutos más. Tiene claro el rol que tiene en el equipo, físicamente es un animal, puede generar muchas cosas, el equipo lo quiere en ese rol, pero no esperemos tantos puntos de Facundo Campasso, robos, asistencia, rebotes inclusive con esa pequeña talla. Nada, DEC no vio acción. Te digo, no es poco eso. No, y Volmaro, el otro día Volmaro vio acción a los 21 años, ya debutó. Esta noche juega, el equipo de Campasso juega con San Antonio y sí se van a encontrar con Manu Ginóbil y van a charlar un ratito de la vida. Esas cosas que tiene. Uno se sienta antes de empezar el partido y va a estar Manu. Así que Facundo y el otro equipo es Oklahoma, DEC, que esperemos que tenga acción, enfrenta Houston esta noche. Así que, y Sonia le entregó el caramelo al señor Álvarez, a Caramelito, muy bien. Muy bien, nuestro camarógrafo quiere estar cada día más dulce, así que lo felicito al camarógrafo porque es una iniciativa de él, como corresponde. Es un dulce. Es un dulce, en el fondo es un dulce, muy bien. La peruana, a lo mejor, los imbatibles de la peruana, imperdibles este fin de semana. Muchísimas gracias Luis Chuso González, nos reencontramos la próxima semana. Que descanse, que descanse. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.